Con esos ojitos que tienes y ese estilito que tienes Me dejas la cabeza hipnotizada, hada Es tan pa' morder los labios que tienes Tocar la cintura que tienes A ese cuerpito no le falta nada, nada Dame, 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 dame un besito Ay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dame un besito mami, mami Dame, 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 dame un besito Ay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dame un besito mami, mami Daniel Sepúlveda Y la Sonora Dinamita De Colombia pa'l mundo Baby tú sabes lo que tienes Sabe molestar con tu belleza que tú quieres Sube la foto pa' que se enojen las mujeres Y le ponete título a la que puede, puede Yo sé que tú sabes jugar Pero te advierto yo vine a ganar Con esos que tienes me puedes matar No me hagas rogar Dame, 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 dame un besito Ay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dame un besito mami, mami Dame, 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 dame un besito Ay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dame un besito mami, mami Yo sé que tú sabes jugar Pero te advierto yo vine a ganar Con eso que tienes me puedes matar No me hagas rogar Con esos ojitos que tienes Y ese estilito que tienes Me dejas la cabeza hipnotizada A ver Es tan amor en los labios que tienes Tocar la cintura que tienes A ese cuerpito no le falta nada Nada Dame, 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 dame un besito Ay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dale un besito, mami, mami Dame, 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 dame un besito, hay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dame un besito, mami, mami Dame, 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 dale un besito, hay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dale un besito, mami, mami Dame, 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 dame un besito Ay que me muero por unos chiquitos Dame, 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 dame un besito Mami, mami Con esos ojitos que tienes Y ese estilito que tienes A ese cuerpito no le falta nada Nada